Esta es la historia de tres cerditos que vivían en el bosque. Siempre estaban jugando con su madre. Un día estaban jugando en el bosque, cuando apareció un lobo que lo quería molestar. Los cerditos se enfrentaron al lobo, y decidieron que deberían hacer algo para protegerse. Se les ocurrió la idea de crear una casa para cada cerdito, y así protegerse del lobo. Fueron al bosque a buscar los materiales para construir sus casas. Uno decidió hacer su casa de paja, otro de madera, y el otro de ladrillos. Se pusieron manos a la obra y al final terminaron sus casas. Se sentían muy seguro y protegidos orgulloso de lo que habían hecho. Uno decidió hacer su casa de paja, otro de madera, y el otro de ladrillos. Cuando de repente el lobo llegó al bosque y empezó a soplar la casa de paja, logrando derribarla, empezó a soplar la casa de madera, también logrando derribarla. Los tres cerditos huyeron del lobo a refugiarse a la casa de ladrillos del tercer cerdito. El lobo por más que soplaba y soplaba, nunca pudo derribar la casa de ladrillos. Los cerditos se sentían muy felices, y pudieron seguir disfrutando de su vida en el bosque. Ya que el lobo nunca pudo derribar su casa de ladrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!